A Bombasar campaña 16 Cepillo cuadrado de las villanas de Disney Miren, toalla removedora de maquillaje, plantillas bien bonitas, las plantillas para las cejas Juego para pestañas y cejas, todo de belleza Guantes, cubrebocas, toallitas, húmedas desinfectantes Cintas deportivas para tobillo Ayuda a dar soporte a estabilidad muscular en la zona del tobillo cuando se ejercita Cintas deportivas espalda baja Archivero de escritorio Humificador cactus Stickers, esquineros Protégete de golpes a ti y a tu muerte Ay, si luego duelen esos Miren que bonitos Audífonos, unicornio Orejera, moño Sillón inflable Maleta, unicornio, tornasono Ay, que bonita Para cuando las niñas van a estudiar Natación, ovaleto, lo que sea Juego de tres esponjas mágicas Guante de silicón Reloj de vidrio, girasoles Juego de cuatro capuchineros Ay, tazones de vidrio Refractario, ovalado con divisiones Piel radiante con agua de rosas Y manteca de karité Mascarilla facial Acá más mascarillas Bálsamo iluminador Bálsamo hidratante facial iluminador Yo lo acabo de comprar en 75 Cremas, cosmeticera, bolsa Cosméticos Más pinturas Pinturas, esmaltes Corrector Ay, este que es como confeti Qué bonito A54.99 Ay, este Plata glitter Muchos brillitos El de San Valentín A ver qué colores Rojo, velvet Love, cherry, matte Puro amor Cremas, tintes Fragancia nocturna Con aceite esencial de la vata Ay, este está padrísimo El perfume contiene aceite esencial de la vata Ay, pues súper Lo quiero Uno, por favor Y a ver Es que hay veces que las hojas No, yo creo que es Y acá De banana Manteca, carita y agua de rosas Y aceite de coco Manteca, carita y agua de rosas